Garantizar los servicios vitales a la población constituye prioridad que en el municipio de Medialuna ante la actual contingencia energética que vive el país por las limitaciones financieras que nos impone el ferrobloqueo a la isla. Se están tomando todas las medidas en las entidades en el horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 a 10 de la noche. Nosotros tenemos los centros vitales que es la parte de salud y la parte del lácteo que se han hecho las coordinaciones con ellos para en ese horario para analizar las acciones que están haciendo ellos en sus entidades. El lácteo en la parte de las cámaras de refrigeración se va a dejar funcionando solamente cuando tengan producciones realizadas. Y en cuanto al servicio de salud pública en la sala de hospitalización, esa sí se va a mantener. Ya en la parte de acueducto solamente hay estaciones de bombeo que se van a hacer desplazamiento de carga en esa entidad. Para disminuir las afectaciones a la población, el Consejo Energético Municipal adoptó un conjunto de medidas que son de estricto cumplimiento tanto en el sector estatal como residencial. Ya las patrullas CLI se están distribuyendo en todo el circuito del municipio de Medialuna, donde se están haciendo diferentes actividades. Ya los compañeros de educación tienen las orientaciones y se están visitando por las escuelas, las viviendas. Hacer un uso racional de todos los portadores energéticos, así como elevar la cultura de ahorro, reducir el uso de las luminarias en los establecimientos estatales en el horario pico y desconectar equipos altos consumidores, garantizará mayor estabilidad en el servicio eléctrico. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Granmense.